El año deportivo, 30 de julio de 2018, 4 y 1 las escuadras potosinas de fútbol americano como los son Jaguares SLP y Buffalo se vieron las caras en grandes duelos en la búsqueda por un campeonato. Un gran colorido y ambiente se vivió en los campos del Parque Tangamanga 1 en donde en diversas categorías dos de las más importantes instituciones de dicho deporte en suelo potosino se vieron las caras. En la categoría Tiny, Buffalo se quedó con el campeonato al vencer por 6 a 0 a Jaguares, mientras que Empegui la escuadra de Buffalo también se quedó con la victoria por 26 a 0 con lo que también se quedaron con el título. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!